Como defensa de los enemigos, asaltantes y rivales, para los enemigos que están o los que se ocultan en las sombras, con mentiras, que Jehová los deposite en un lugar apartado donde no puedan hacer más daño a nadie. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí. No hay para él salvación en Dios, Selat. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mi gloria, y el que levanta mi cabeza con mi voz, clamaré a Jehová. Y él me respondió desde su monte santo, Selat. Yo me acosté y dormí, y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a diez millones de gente que pusiera en sitio contra mí. Levántame, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla. Los dientes de los perversos quebrantastes. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición, Selat. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Líbrame de los que cometen inquinidad, y sálvame de hombres sanguinarios, porque aquí están acechando mi vida. Se han juntado contra mí, poderosos, no por falta mía ni pecado. Mío, oh Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben. Despierta para venir a mi encuentro y mira. Y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengan misericordia de todos los que se rebelan con inquinidad, Selat. Volverán a la tarde. Ladrarán como perros y rodearán la ciudad. He aquí, proferirán. Con su boca, espadas, hay en sus labios, porque dicen, ¿quién oye? Mas tú, Jehová, te reirás de ellos. Te burlarás de todas las naciones. A causa del poder del enemigo, esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. El Dios de mi misericordia, irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. No los mates, para que mi pueblo no olvide dispersarlos con tu poder y obedecerlos. Oh, Jehová, escudo nuestro, por el pecado de su boca, por las palabras de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira que profieren. Acábalos con furor, acábalos, para que no sean y separen que Dios gobierna. En Jacob, hasta los fines de la tierra, se la vuelvan, pues, a la tarde, y ladren como perros, y rodeen la ciudad. Acuden ellos errantes para hallar que comer, y si no se sacían, pasen la noche quejándose. Pero yo cantaré de tu poder, y alabaré de mañana tu misericordia, porque has sido mi amparo y refugio. En el día de mis angustias, fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres, oh Dios mío, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Oh, Dios, acude a librarme, apresúrate, oh Dios, a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos los que buscan en mi vida. Sean vueltos atrás, y avergonzados los que de mi mal desean. Se han vueltos atrás, en ego, de su ofrenda hecha, que dicen, ay, ay, concese y alegrense, gócense y alegrense en todos los que buscan. Amén, digan siempre lo que aman, tu salvación. Engrandecido sea Dios, yo estoy afligida. Y menesteroso, apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía. Y mi liberador eres tú, oh Jehová. No te detengas. Amén.